En esta pequeña ciudad vive un gatito llamado Cookie, su hermano mayor Pudding y su hermanita Candy. Aquí también viven muchos otros gatitos, Cookie, Candy y Pudding. ¡Kiddy Cats! ¡Somos lindos! ¡Pero yo más! ¡Muy wow! Hora de la siesta. Un día los gatitos fueron a visitar a la abuela. Bien, gatitos, es hora de su siesta. Podrán descansar un momento en sus nuevas y lindas hamacas. ¿Hora de la siesta? Pero las siestas son para bebé. Oh, queríamos hacer burbujas después del almuerzo. Sí, es mucho más divertido que dormir por una hora. Gatitos, es saludable tener un buen descanso. ¿Qué dicen? Tal vez se les ocurra una gran idea mientras duermen. Por ejemplo, una vez un científico muy conocido soñó con un maravilloso invento mientras dormía y se convirtió en un descubrimiento científico muy importante. ¡Uy! ¡Oh! Un pintor muy famoso tomaba siestas y cuando despertaba pintaba todas las cosas increíbles y extraordinarias con las que soñaba. ¡Wow! ¡Eso suena genial! ¡Súper! ¡Yo digo que tomemos una siesta! ¡Genial! ¡Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau! ¡No tengo ni un poco de sueño! ¡Yo tampoco! ¿Ah? ¿Sabes? No es demasiado tarde para volver a nuestro plan original. ¡Cookie! ¡Candy, ¿qué hacen? ¿Por qué no están durmiendo? Bueno, porque... ¡Oh! ¡Los mosquitos nos están molestando! La abuela colgó unas cortinas especiales para proteger a los gatitos de los insectos. ¡Los mosquitos ya no los molestarán! ¡Que duerman bien! Tenemos que encontrar un lugar donde hacer burbujas, donde la abuela no pueda vernos. ¡Catitos! ¡Catitos! ¿Aún no están durmiendo? Bueno, verás... ¿Los patos no nos dejaban dormir? ¡Así es! De tanto cuac, 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 no podíamos dormir. ¡Oh! Supongo que deben tener hambre. ¿Qué tal si les damos algo de comer? ¡Catitos! 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 ¡Listo! ¡Los patos ya no los molestarán más! Pero Cookie y Candy no querían tomar una siesta. ¡Ah! 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 Estos gatitos están tomando una siesta. A mí me parecen muy despiertos. Lo siento, abuela, pero ya no necesitamos siestas. No sirven para nada. Están muy equivocados. ¿Adivinen qué? Mientras dormía, se me ocurrió una forma de poder hacer un montón de burbujas a la vez. ¡Guau! ¡Oye, Pudding! ¡Eres un genio! ¡Ja, ja, ja! Ya sé qué haremos la próxima vez. Hay que dormir cuando la abuela diga que es hora de la siesta. Y así tal vez soñemos ideas increíbles. ¡Súper! Mi guau, mi guau, mi guau, mi guau, mi guau. Y así es como los kitty cats descubrieron que descansar un poco durante el día es muy útil y bueno para todos. ¡Hei! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.